La barriada de Santa Ana ha vuelto a ser el centro de atención una vez más con el Día del Peque, una iniciativa surgida hace unos años y que ya se ha consolidado de manera importante en el calendario de actividades de Nerva. Este Día del Peque se realiza gracias a un grandioso trabajo de los integrantes de la Asociación de Vecinos de Santa Ana, cuya implicación y aportación ha conseguido también que haya crecido el patrimonio de la hermandad con unas instalaciones que permiten muchas más posibilidades a la hora de la realización de eventos. Bueno, pues en el Día del Peque estamos aquí en la barriada de Santa Ana esto va tomando ya un cáliz importante, todo esto ya lleno de niños y es lo que esperábamos, ¿no? Sí, lo que esperamos después de tantos días de trabajo porque esto no se ha montado un día como ya podría imaginar y esto es lo que ya es la recompensa que se llene de niños. Esto tiene un trabajazo en cuanto a lo que es la preparación, la organización en sí y qué fecha cogemos. Sobre todo qué fecha cogemos. Ahí ha entrado en un tema un poquito espinoso, ¿no? Porque por lo menos Santa Ana tiene la costumbre desde hace años, por lo menos desde que estoy yo y anteriormente de solicitamos los días con muchísima antelación, o sea, con meses de antelación te hablo, ¿no? Este año se ha terciado que teníamos concedido hace mucho tiempo el sábado y el domingo, pero bueno, surgió lo del acto solidario de ayer y no nos ha importado de cederlo porque era para una buena causa, ¿no? Pero que sí, que estamos muy cogidos de fecha siempre. Porque la intención era hacerlo dos días, igual que la... La intención era hacerlo dos días porque, como ya podéis comprobar, esto es un trabajo de muchos días y al ser un trabajo de muchos días, al ser un trabajo de muchos días no merece la pena hacerlo en un... lo suyo hacerlo en dos días, porque lo mismo que monta una plancha para un día, pues ya la tiene y la tiene para dos días, ¿no? Pues igual con todos los demás. ¿Usted está de acuerdo? Sí. Cuando saca las votaciones yo la voto otro vez. Bueno. Presidente de la comunidad, el señor Cuesta de Santana, ¿eh? No me deja que... Ojalá fuera... Presidente perpetuo. Ojalá hubiera cuatro... Yo te voto. Cuando sea las votaciones, ¿eh, Gregorio? Yo me presenté. No, no, aunque no te presentes vamos a buscarte. Gregorio, elección. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que vamos a tener hoy por aquí? Pues nada, como ya habéis visto, pues ya están los payasos, con sus pintacaras, con los globoflexia, después harán unos concursos que habrán unos pequeños sequios para los ganadores, tenemos las corchonetas, tenemos el grupo de baile de la Paola, tenemos el cañón de espuma que están todo el mundo esperando, y así iremos haciendo cositas durante el día. Esto es lo que comentábamos en la radio, se sabe a qué hora empezábamos, pero hasta que el cuerpo aguante aquí, ¿no? Exacto, eso hasta que el cuerpo aguante, porque depende también de la gente, porque según las temperaturas no sabemos, ¿no? Porque como haya muchísima calor, la gente no aguanta mucho esta norma, por eso este año y el año pasado cogimos lo del globo, lo del cañón de espuma, porque es más o menos para este tiempo, ¿no? Es mejor y hace que la gente disfrute más con el agua, que es lo que pega más en esta época. Bueno, de todas maneras, se está muy bien aquí, ¿no? Sí, ahora mismo se está muy bien, sí, sí, sí. Yo, como ya sabes tú, Campo, que ya me conoces, yo nunca me conformo, entonces yo ya a ver si acabo el proyecto que tengo, y mi siguiente proyecto será intentar hacer un tordo en condiciones que me coja, si no toda la plazoleta, casi casi toda la plazoleta. De momento ya la infraestructura que tienen ustedes ahí montada, que la han hecho a ratos y como pueden, pero eso ya es una realidad, ¿no? Sí, sí, de hecho, vamos, está invitado, si queréis, luego para pasar a la cocina y ver a ver lo que ya tenemos hecho, que es un logro y una satisfacción para nosotros, que yo voy a hacer cuatro años que estoy aquí y mira, hemos conseguido un señor local que ya nos queda muy poquito, muy poquito, ya para el año que viene, si Dios quiere, vamos, yo creo que al final de este año ya lo podremos trenar, 100%, ¿no? Pero ya disponemos de nuestro servicio, nuestra cocina, que lo único que nos falta de la cocina es lo que es, vamos a hacer toda la barra de dentro de la cocina, la encimera, lo vamos a hacer todo de mármol, con sus muebles en condiciones. Es que esto permite, da muchas más posibilidades. Claro, es que si no contamos con estos recursos no podemos hacer eventos. Y igual que eso es un recurso, otro recurso es contar con un sistema de tordo en condiciones, que lo mismo te sirva, para el frío que para la calor, porque para el frío también, si hacemos el papanoe, por ejemplo, pues nos interesa tener uno que sea impermeable. Es un dineral, pero bueno, ¿quién dice? Ya tenemos ahí eso que, mira, lo hemos conseguido, que no nos falte la salud para poder... Escúcheme, este Día del Peque se ha convertido en uno de los días importantes en cuanto a inyección económica para la salud. Sí, por supuesto, el Día del Peque es un día importante para nosotros, que sigo diciendo que quiero darle otro giro, pero a ver si terminamos con todo, a ver si tenemos fecha que no nos pisemos, para poder... Va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado, pero bueno, a José Gregorio el año que viene va a coger fecha, si este año la he cogido con tres, antes la hacía el año que viene con cuatro. Y ya está. Pero, hombre, yo sí quiero que entre todas las asociaciones de hermandades nos llevamos bien, de hecho yo no tengo problema con ninguno, pero claro, está la cosa muy cogida. Y lo que sí está claro es que ya el pueblo cuenta con esto y la respuesta se ve aquí desde primera hora. Sí, ya hace varios días que incluso, tú sabes, que aunque pongas por Facebook, por WhatsApp, por carteles, hay gente que no accede a esas redes sociales o lo que sea, no lo ven, y nos preguntan porque ya están, ya este es nuestro cuarto año, la gente está preguntando por cuándo es el Día del Peque, ¿no? Muy bien. Bueno, antes cuando yo venía hacia acá, al pasar por allí, por lo del colegio, dije, ¿lo que era esto en tiempo en Santa Ana? ¿Algún día podríamos volver? Yo sé que tú quieres. Yo siempre quiero volver, yo siempre quiero volver. Por otro lado hay compañeros que me quitan las ganas porque dice que aquí hay un marco incomparable, porque tenemos la ermita aquí en el centro y no sé, no sé. De hecho, aquello todavía lo ve muy lejos, porque aquello como está en ruina el muro y… Pero no lo descarto para si aquello algún día se arreglara, por ejemplo, un día del peque. Aquello a lo mejor con el poste central que tengo, tengo más posibilidades de entordarlo. Tengo mejor accesibilidad para poder determinadas cosas, ¿no? Y entonces, pues no lo descarto, ¿no? Y además que me gusta, me gusta. Muy bien. Bueno, pues que todo salga muy bien. Pues nada, eso esperamos y ustedes que lo disfruten. Y estáis invitados a pasar a la cocina cuando queráis. De acuerdo, ahora vamos a ver. Venga. Desde el mediodía del domingo, una importante cantidad de actividades dirigidas a los más pequeños empezaban a dar colorido y animación al barrio. Talleres de pintacaras, globoflexia, piscina de bolas, juegos de todo tipo y demás se iban mezclando también con las actuaciones de la Escuela de Baile de Paola Herrera, el coro del Centro de Día de Mayores, etc. Así transcurría la mañana y también la tarde. Nosotros nos dimos una vuelta por todo lo que se disponía. Hola, hola, señor payaso. Hola, muy buena. ¿Qué está usted haciendo? Pues mira, aquí estamos echando un ratito, pintándole a los niños la cara para que se mimeticen con el día de hoy, que es el día del peque. Y como aquí hay un montón de payasos como yo, pues ellos también. ¿Y los niños se dejan pintar así también? Claro, los niños piden cada vez cosas más difíciles de pintar, pero estamos en todo. ¿Qué es lo que piden? Por ejemplo, me piden mucho de la princesa Frozen, de hoy me ha pedido uno, un niño, que lo pintara de un dinosaurio. Madre mía, que yo no me acuerdo ni cómo se llamaba. ¿Y esta niña qué le estás haciendo? Pues la estamos pintando de princesa Frozen. La reina del hielo. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Dilo fuerte, que no se llama. ¿Cómo te llama? Ah, pues está súper concentrada, ¿no? ¿Qué lleva usted? ¿Cuánto ha pintado ya? Pues... ¿Dónde va a ser? Como 40 o así, más o menos. Y esto tan fácil como que lo que disfruta un niño, ¿verdad? Cuando se le pinta y ya, bueno, se convierte en ese personaje anhelado. Y además ya empieza a jugar como ese personaje. Se mete en el papel, digamos. Exactamente. Dentro de un retiro también jugaremos con los payasos. Un juego de agua que vamos a hacer ahí muy chulo. Os invito a que nos acompañéis porque es muy gracioso. Muy bien, muy bien. Y entonces, ¿esperan ustedes muchos niños, claro? Esperemos que vengan muchos niños más. Lo que pasa es que, bueno, el día tampoco es muy... Aunque haga calorcito y eso, pero ayer hubo fiesta, los padres se recogen tarde. Pero vamos, esperemos que vengan muchos niños más. Pero hay día, ¿no? Hay día. Va a ser durante todos los días, así que van a venir seguros. Bueno, pues que la pinte usted muy bien. Pues nada, muchas gracias. Venga. Hasta luego. Bueno, aquí están Lourdes y Juli, que están aquí las dos, muy atareadas. ¿Qué estamos haciendo? Globoflexia. Globoflexia. Espérate, los que somos un poco más torpes, ¿qué es eso? Figuritas con globos. Ah, figuritas con globos. ¿Y eso se estudia, se aprende cómo? Eso se aprende más bien. ¿Sí? Sí. ¿Cuesta mucho? ¡Ay, que sí cuesta! Mira, inflar globos solamente, lo que me está costando. Es que yo me puse un día a hacer cosas con globos y se me rompieron 14 volúmenes. No soy capaz, no soy capaz. Eso es la práctica, todo. A ver, haznos algo. ¿Por ejemplo, qué? Te hago un perrito. Un perrito, venga. ¿Pero un perrito eso de guagua o un perrito caliente eso que se come? No, no. Con el bocadillo y todo, ¿no? A ver. ¡Hala! Vamos, vamos. Un regalo. Madre mía. ¿Y tú cómo has aprendido esto? Bueno, al principio aprendí lo básico, la espadita. Y poquito a poco he ido mirando y aprendiendo. No hay que tener miedo, lo importante. ¿Tú crees que si yo me pongo en menos de tres meses soy capaz? Sí, hombre. ¿Sí? Lo básico por lo menos. ¿Y los niños qué es lo que más piden? Espada, flores. Espada para luchar. O flores. ¿Y a ti qué es lo que te piden más? Más o menos suelen pedido, es lo mismo. ¿Sí? Sí. Bueno, bueno. Hay muchos niños hoy, ¿no? Sí. Y los felices que salen todos con el globo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que esta calor no los estampa. ¿Sí? Pues no me digas. ¿Y si me va a explotar perro, perrocito? A lo mejor. Ahora lo ponemos en la sombrita. Vale. Muchas gracias. A usted. Gracias, gracias. Hay personas, hay gente que siempre colabora con todo lo que se hace en el pueblo. Siempre están presentes, ¿no? Sí, yo hago lo que puedo. Rafael, tú siempre en tu sitio. Claro, yo hago lo que puedo. Hace tiempo ya que no me cogí ahí, pero en fin, ¿qué vamos a hacer? No pasa nada tampoco. Bueno, pero esto es una labor de estar siempre ahí. Sí. Que la gente te tenga en cuenta, ¿no? Que siempre ofreciendo cosas. Claro, se va haciendo lo que se va pudiendo, así un poco improviso ahí, ¿no? Sí. Con el pecesino este que yo pongo y nada, cuatro cosillas más porque como también vas compañero y eso para no pisarnos el terreno y en fin, cada uno hace lo que puede. Yo más bien por colaborar, porque no soy de la almandarina, por colaborar con la gente de aquí del Cerro Pelambre o Barriada Santa, ahora como se dice ahora. Vale, vale. Y ya puedo dar próximamente la fiesta de la primavera, a ver cómo va la cosa. Eso es. Bueno, hoy un público exigente, porque los niños siempre son un público difícil. Sí, y a veces van entreteniendo con las pompitas, ellas van haciendo globos, cada uno en un terreno distinto para no pisarnos un poco el terreno y en fin. Hasta ahora nosotros vamos bien, vamos bien y si se tercia colabora, colaboramos o si no cada uno en su estilo, porque somos estilos distintos. Claro, claro, claro. Cosas así que les llaman la atención a los críos, como es más bien para críos, pues más bien eso, improvisando más bien para los críos, pero en fin. Vale, vale. La artesana pues se va metiendo lo que voy pudiendo, lo que no pues yo tengo que comprar. Los globos pues la vi un poco como si fueran los dosígenos y algunos van cayendo, lo que pasa que claro, hoy lo dan también gratis, tampoco puedo poner, porque es lógico, al salir gratis pues está alguno para que lo vean los niños por si picotean alguno y ya está. Bueno, lo que sí está claro es que desde que te instalas rápidamente tienes esto lleno de niños aquí siempre. Hombre, algo picotea, está la cosa flojilla, pero en fin, algo picotea y sobre todo aquí en el barrio este, será que yo conozco mucha gente y todo, aquí sí, más o menos en la barriada Santana sí, más o menos vendo algo, sí. Vale, vale, vale. Y ahora más bien, la semana que viene la fiesta de la primavera, pero que también vamos a ver, otras veces por nada. Es importante, ¿no?, que en las barriadas se haga, además de lo que son las fiestas típicas de cada barrio, pero que se hagan más cosas, más actividades. Hombre, yo creo que sí, es importante, porque mira, son cuatro cosillas, cuatro corchonetas, cada uno hace lo que puede y yo creo que está bien, que se echa a la mañana o a cualquier día, que ahora voy a comer. Muy bien, vamos, qué bien se cuida usted, qué bien le cuida. A mí que me han traído algo, me han traído la cámara. Bueno, bueno. Bueno, Rafael, porque todo vaya muy bien. Bueno, gracias, gracias. Y que siga usted con ese buen humor siempre. Bueno, pues se hace lo que se puede, a ver si así se van animando la gente para los cumpleaños y para todo, porque claro, también se necesita para ir invirtiendo, porque si no, no invierto. Promocionate, aprovecha, que te está bien. Venga, que hagan cumpleaños con Piticlín, mira las chiqueninas, oye, si me van, está mi sobrina, está mi sobrina. Vale, vale. Bueno, pues nada, hasta luego y gracias, ¿eh? Hasta luego. Hombre, porque venir aquí, al barrio de Santa Ana y no hablar con Rosario, es como no sacar a la propia Santa Ana, ¿eh? Eso hay que seguirla sacando. Que tú llevas muchas Santa Ana y muchas actividades aquí, ¿no? No. Y las que me quedan, porque yo no pienso para más todavía, ¿eh? Eso es. Bueno, Rosario, yo que tantas veces hablaba contigo cuando tú te hacías cargo de todo esto, ¿cómo ha evolucionado esto, no? Esto es una maravilla. ¿Cómo hemos trabajado, Dios mío? Estamos hasta las narices de tanto trabajar y tanto pedir. De tanto pedir. Y es que esto es así, ¿eh? Esto es así. Pues llamando a puertas, ¿no? Y no te canses. Si yo hoy te diste que no mañana a ti dirás, mira, me la voy a quitar del medio, toma. Claro, claro. Y ya nos viene. Oye, pero una instalación como esta hacía mucha falta. Mucha. Esto permite muchísimas cosas. Estás ahí aquí cocinando como en casa, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso que es que nos tenemos que hacer hasta aquí, suponer, a lo mejor con menos gente ahí en la cocina, pero bueno. Un día en el que todo el mundo quiere. Eso, 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 eso. Y eso está bien también, ¿no? Sí, sí, señor. Bueno, y tú, que en aquellos años que todo esto se hacía con el típico chiringuito que se ponía, ¿cómo cambian los tiempos? ¿Cómo cambian? ¿Cómo cambian? Claro, pero bueno, se ve que va para mejor, ¿no? Eso es. Hombre, y sobre todo, creo que en los años más difíciles también se mantuvo por el esfuerzo que hacíais una serie de personas. Siempre, siempre. La Ancana, la Anamar y yo. 17 años no me llevo ahora tres solas. 17 años. Claro. Y uno venía después aquí al barrio el día de Santa Ana y decía, pues mira, la fiesta aquí está. Pero había que hacerla, ¿eh? Madre mía. Yo he ido a Valverde cinco días en una semana a cuenta de la luz. Pues mira, ya hay gente que sabe más. Han arreglado la luz, ya la luz está puesta y no hace falta. Aunque haya que pagar un poco más cada mes. Pero ya vienen los cacharritos, ya esto y ya aquí no hace falta venir a la luz. Es importante que se implicara más gente, ¿no? Porque ustedes estaban muy solas. Hombre, solas, mayores y sin coche. Por tanto, esta juventud que ahora vemos aquí, está muy bien. Sí, sí, sí. Y que se echan para adelante. Esta que está aquí, se fue casi a las dos anoches de aquí. Y a las siete ya estamos barriendo otra vez esta mañana. Y lo que estaba claro es que Rosario siempre va a estar ahí con ellos, ¿no? Sí, mientras que pueda. Y luego, el día que parme, que abran mi puerta y se quede la puerta abierta. Y luego, cuando se acabe Santa Ana, que la tierra es. Hombre, no hablemos de eso en un día como hoy. Bueno. Estamos aquí con los niños que se lo están pasando maravillosamente. Verdad que sí. Sí, 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 sí. Bueno, y la próxima Santa Ana, ¿qué? Pues muy bien. ¿Cómo se presenta? Muy bien, como toda la Santa Ana. Pero la barra, la coge el Campote, porque la de Santa Ana ya es demasiado. Y está aquí hasta las ocho de la mañana a lo mejor. Y empezaste para... Hombre, que para eso se trabaja durante todo el año, ¿no? Sí, sí, sí. Que quiera que no, ahora se hacen más rifas. ¿Cómo era aquello, cuando estabais vosotras? La lotería de casa en casa. ¿Ya está? Al ayuntamiento, ponme el alumbrado. ¿Te acuerdas? Eso, cojones, que viene el de la... Ha habido muchas cosas, porque... Aparato para alguno, han hecho comprar tres. Sí, sí, sí. Bueno, hace bien ganas, para leche. Para cuando ahora se enterose de esto, dice... Yo pongo ahora todas las fuerzas ahí y ya está. Bueno, pues, ahí está Rosario. Ella sin duda ha sido una de las personas que siempre tuvieron a este barrio, por encima de muchas cosas, con sus fiestas y con sus tradiciones. Sin remedio. Eso es. Yo tengo que estar aquí, si no puedo, cuando me canse, me siento. Pero aquí estoy. Y ahora que hay juventud, que esto siga andando. Que ya voy a hacer 77 años. ¡Campo! A ver si se llegó yo a la mitad. ¡Ay, por Dios, no me digas que no, Dios mío! Sin duda, este pasado fin de semana fue muy importante y congregó desde el viernes un elenco importante de actividades, tal y como les hemos ido contando en informativos anteriores. Pero este no va a ser el último fin de semana cargado de eventos, ya que, por ejemplo, los próximos del mes de junio vendrán cargados también de opciones para todos los gustos. De todo esto, hablamos con el concejal de Cultura Isidoro Durán. Bueno, pues nos encontramos en la barrieta Santana, pero donde vamos a culminar un fin de semana que ha sido bastante importante. Uno más, concejal. Uno más, uno más y lo que nos queda por delante. Y lo que te rondaré, Morena. Y lo que te rondaré. La verdad es que ha sido un fin de semana intenso de actividades, donde la participación de la gente ha sido bastante notoria, los halles del tema de la subición ecuestre fue espectacular y esto vemos que es una maravilla como cada año. Este voluntariado, esta colaboración de gente de forma desinteresada para que los más pequeños se diviertan no tiene precio, tiene mucho valor. Esto hace, como comentábamos antes con el presidente de aquí de Santana, que casi sea imposible encontrar fechas libres. La verdad es que sí, yo debo ir buscando para la próxima película de cine, pero se me va yendo la temporada y no hay forma de buscar una fecha. Porque, bueno, eso es bueno, ¿no? Mientras que la gente no se canse de que en Nerva tenemos carretes y podemos aguantar sin cansarnos. Mientras la gente no se canse, aquí estaremos intentando apoyar todo este tipo de iniciativas. Bueno, un fin de semana intenso, como decimos, que empezaba el viernes con esa verbena de la paloma que fue un auténtico espectáculo. La verdad es que fue una gozada. Pienso que podía haber ido más gente aquí. No sé, hemos intentado hacer una difusión mayor que nunca, hemos presentado esto en la diputación, se han hecho entrevistas en todas las emisoras comarcales, empezando por la de aquí, por supuesto, en Radio Sierra, en Contar Televisión. Hemos sacado cartelería, hemos ido por las redes y después hay gente, me da pena porque ayer hubo gente que me dijo, no me he enterado, ¿cómo que no habéis dicho nada? Me sorprende, ¿no? Pero bueno, lo que hay es lo que hay, ¿no? Creo que ese tipo de cultura, que es menos mayoritaria, debe de ir entrando por goteo, ¿no? Debe de ir... La gente tiene que tener a su disposición, no se puede uno desanimar, porque tú hagas una apuesta por un espectáculo de este tipo y no te cuajes, todas las apuestas no te pueden cuajar, ¿no? Pero de esta forma, la calidad de héroe del viernes fue espectacular. Supongo yo que el boca a boca hará que para una próxima programación de ese tipo, para una próxima programación de ese tipo, haya más gente que se anima y a verlo. Claro. Pues esto es sembrar poco a poco y vendrán los frutos. Sí, no, yo te lo he dicho varias veces, mi propósito a nivel de promoción cultural en esta legislatura es poner a funcionar el teatro en plenitud. Es una joya, lo tenemos ahí a disposición de todos los nervenses y creo que hay que disfrutarlo. Y unas veces se disfrutará con espectáculos de carnaval o con veladas de las hermandades y de las asociaciones y otras veces habrá que traer ese tipo de espectáculos que son minoritarios, pero que enriquecen el programa cultural de este pueblo, ¿no? Claro que sí. Bueno, también hemos tenido desde ese paseo en bicicleta del pasado sábado, la quedada motera, la exhibición de encuestres, para regalar, para elegir. Sí, lo de ayer fue espectacular, porque quizás sea un poco como consecuencia de la lluvia que tuvo que aplazar varias actividades y al final se han tenido que condensar. Bueno, no es malo, lo que pasa es que, claro, la gente no puede estar de las nueve de la mañana hasta las dos en un sitio o hasta de otro, en los primeros dos. Bueno, ver ayer cómo estaba ese campo de deporte Marismilla, comentaba yo con el presidente del centro que habría que remontarse muchos años atrás, los mejores años del Nerva Club. Pues claro, claro, la gente sabe que es una buena causa, también el tema de la hípica, estéticamente es muy atractivo y es algo que tampoco, a pesar de que ya se ha hecho, esta es la segunda edición, creo, no es algo muy visto, no es algo que se disfruta, en fin, aquí gusta mucho el caballo, de hecho cada vez hay más gente con caballo por las calles, lo cual no siempre es bueno, porque bueno, pero... Es verdad que esto de la hípica, si uno ve, y lo comentaba yo ayer también, uno ve los escaparates de las librerías y solo hay libros de caballo, y bueno, y esto tiene una pasión, están llamando a la puerta, habrá que atender también. Sí, sí, de hecho, bueno, yo no sé si hace un año o ahora estábamos en campaña electoral prácticamente, y una de las apuestas que nosotros pusimos intentando recoger esa demanda tácita de la población era que había que potenciar la hípica, el club hípico, no sé cuánto, de hecho ayer fue muy bonito comprobar como muchos de los niños que recibieron su diploma eran de Nerva, y eran de Nerva con poco tiempo y ya eran capaces de ponerse delante un público. Entonces, a mí me parece que era una apuesta, y nos criticaron que si eso era un deporte de pijo, de no sé cuánto, de no sé qué, yo creo que no, yo creo que el caballo es algo muy nuestro, y la doma, y a mí me parece que es un deporte bonito, y es una actividad más que puede tener su recorrido, su repercusión y su afición en Nerva, ¿no? Bueno, y hoy finalizamos aquí con otro movimiento de una institución como Santa Ana, que mire usted la cabida que está dando a los niños, esto es otra parte importante en el latir de un pueblo, ¿no?, lo que hagan las asociaciones. Por supuesto, lo que sean capaces de hacer gente que no sea el ayuntamiento es lo que va a marcar verdaderamente el pulso, el ayuntamiento puede programar actividades, tener más o menos repercusión, pero lo que verdaderamente sea capaz a la población de forma autoorganizativa de preparar, y a mí me parece que es lo que verdaderamente marca el pulso de la población, ¿no? Miren la que tienen montada aquí. Es una gozada ver a los chiquillos disfrutando de esta forma, pues con la colaboración desinteresada de un grupo de gente del barrio, del pueblo, a mí me parece genial. Bueno, entonces para terminar, fin de semana apoteósico, y no será el último. No será el último. Miedo me da la semana que viene, con la fiesta privacera, el certamen de Julio Hierro, el rally nocturno, en fin, vamos a ver, vamos a ver cómo salimos de esto. Muy bien, muchas gracias. Venga, hasta luego. Gracias. Esta fiesta, con los pequeños como principales protagonistas, continuó en la barriada de Santa Ana hasta bien entrada la tarde, dando un magnífico aspecto a un barrio que lució como siempre su mejor cara para recibir a los peques y a sus papás, contando para ello con un gran servicio de repostería con tapas de gran aceptación para que no faltara de nada y todos pudieran pasar el día en una barriada que ya piensa también en lo que será la celebración de la velada Santa Ana.